Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La de Ocho. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, esta noche desde Cuernavaca, Morelos. Horacio Villalobos está de viaje. Está participando en un proyecto muy interesante del cual él nos platicará a su regreso. Pero Gabriel Díaz está conmigo esta noche y me encanta tenerlo y te doy la bienvenida, Gabriel. Muy buenas noches, mi querido Eduardo. ¿Cómo están? Pues muy bien y hay muchas cosas de qué platicar para ver cuál va a ser la de Ocho del día de mañana sábado o la que más se comente en radio y televisión. Pero a ver, ¿tú cuál traes? Pues mira, te estaba pensando en varias, pero así una de mucho impacto. Yo creo que por las resoluciones que tuvo ayer en Instituto Nacional Electoral, bien podemos amanecer con titulares que digan lo siguiente, candidatos reprobados y rechazados por el INE ahora van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque lo que ocurrió en esta larguísima sesión del INE que duró 10 horas ininterrumpidas, en las que revisaron paso a paso las aptitudes de los candidatos en términos que se habían cumplido, con estas minucias de la ley que la verdad que el INE se ha metido en un berenjenal, o más bien dicho, se han metido los legisladores que le han puesto el marco legal al INE en hacer una serie de restricciones, si no difíciles, casi imposibles de cumplir. Parecen letras demasiado pequeñas. El INE ayer tuvo oportunidad después de que la Comisión de Fiscalización puso el asunto ante el Pleno, pues de determinar si se sancionaba al partido, si se sancionaba al candidato, si era simplemente una multa o si específicamente se le retiraba la candidatura, pues como fue el caso de dos personalidades muy notorias, el candidato a gobernador de mi bellísimo estado de Michoacán, el señor Morón, y nada menos que Félix Salgado Macedonio en Guerrero, el cual ya traía una cauda de polémica detrás suyo. Entonces yo creo que es importante esto porque ante esta resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, pues los candidatos legítimamente habrán de apelar al Tribunal Electoral, que es un tribunal de alzada, y además las decisiones que este tribunal tome, pues son inatacables, ya son inapelables, para ver si se le restituye la campaña o si le dan la razón al INE. Entonces está armando un lío político tremendo porque estos señores en efecto ya fueron designados por sus partidos, ya se anunciaron políticamente en sus respectivas entidades, ya hicieron alguna campaña, que en concreto Félix Salgado dice que él no hizo ninguna pre-campaña, que entonces no es aplicable lo que le están haciendo a él. Pero Morón dice que él va a seguir recorriendo la entidad, en tanto el tribunal no resuelva una cuestión definitiva. Entonces estamos en una especie de limbo político que, como tú sabes, estos limbos se llenan con toda serie de suspicacias, con esos vacíos políticos, se deben inundar con mayores incertidumbres políticas a propósito de un proceso, pues de suyo complicado y tan delicado como este que estamos a punto de votar en junio para renovar todo el Congreso, 15 gubernaturas, etc. Entonces merece la pena reflexionar a propósito de cuál es el papel operativo del INE, porque ellos están en su punto, ellos dicen nosotros estamos aplicando la ley, pero cuando esta ley llega a aplicarse, por ejemplo, ya andando las campañas, por reponer ese tiempo político con un litigio, iniciar con un litigio y con una apelación ante el tribunal. Entonces yo creo que es hora de poner un alto en nuestro país para que esto no ocurra en un proceso tan delicado como es el recambio político. Estamos hablando ni más ni menos de quién nos va a representar y quién nos va a gobernar, no son cosas menores. A ver, el INE está haciendo cumplir la ley. Esa es su chamba. Su chamba es supervisar que candidatos y partidos se apeguen a lo que dice la ley electoral. Si descubren que no se apegan, pues ven el artículo, ven la sanción y ellos lo hacen. Para eso, como tú lo dijiste, está el tribunal electoral. El tribunal electoral, a fin de cuentas, dirimirá esta situación. Tenemos un problema con el tribunal electoral, que el presidente del tribunal está siendo investigado por enriquecimiento inexplicable. El tipo se niega a renunciar para quitarle cualquier mácula al tribunal. Entonces, hasta cuando el tribunal decide, sigue la politización, sigue la discusión. Vaya, claro, míralo, como se ha dicho últimamente, ¿por qué no volvemos a la Constitución de López Mateos? Yo diría, ¿por qué no volvemos al INE del 2000? El de la alternancia en el poder, el que tuvo que llegar con esta gran transformación política y lo hizo de manera muy eficiente. A partir de la deforma del 2006-2007, como lo acabas de anotar tú muy bien, apareció una sobre-regulación, leyes verdaderamente absurdas. Y cuando tú tienes una sobre-regulación con leyes absurdas, ridículas, lo único que estás procurando es una competencia política en la que no hay claridad y sobre todo no hay justicia. Entonces, por eso es mi propuesta, tienes toda la razón, no es el momento ahorita de encabezar esto, estamos en pleno momento electoral. Pero yo creo que sí es el momento de reflexionar que terminando este, hagamos un esfuerzo por hacer un nuevo arreglo social político que nos garantice que todas estas prácticas, todos estos vicios, pues ya no estén en manos de los propios actores políticos. Porque después de todos los partidos... Pero esta reforma la hicieron, la hicieron los actores políticos. La hicieron como mejor les convenía, Gabriel. A ver, ser un candidato independiente en este país es actualmente imposible, porque los partidos políticos dijeron, sí, vamos a permitir candidatos independientes. Más vale que seas archimillonario para poder arrancar un movimiento. El señor Macron llegó a la presidencia de Francia con 500 firmas, así de fácil. Aquí te piden asambleas en los estados y esto ya... Digo, es... La última reforma fue totalmente antidemocrática, pero ojo, los que hoy se están quejando, que hoy están en Morena, la aprobaron como perredistas y ojo, también la aprobaron y era la que ellos querían. Bueno, yo creo que mi nota desmerece junto a la tuya, yo lo siento mucho, pero la tuya es la nota que creo que va a ser la más importante, porque yo traigo una nota que realmente no es tan importante, pero es muy significativa. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México cesó a dos jueces, Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio. Estos son los hombres que liberaron a un tipo llamado Juan Carlos García. Lo liberaron porque creyeron que después de que le dio batazos tratando de matar a su mujer, con quien tenía una bronca fuerte, ella fue, lo denunció y la Procuraduría General de Justicia de la entonces Ciudad de México, Distrito Federal, obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en tentativa. Ah, bueno, pues este par de jueces dijeron, no, que le quiso romper la cabeza con un bat, pues no es tentativa de feminicidio, es violencia familiar únicamente, pues lo dejaron salir y el 24 de noviembre de 2019, sobre la avenida Río Churbusco, cuando iba con sus hijas rumbo al aeropuerto, pasan dos tipos en una motocicleta y le ponen varios tiros a la cabeza. La matan enfrente de sus hijas menores de edad y el esposo, Juan Carlos García, pues ahora ni quien sepa dónde anda y estos jueces que, digo, quiero suponer que se equivocaron o tal vez no se equivocaron, sino que les llegaron al precio y esto es lo que aprovechan muy bien los que quieren quitarle el poder al Poder Judicial, lo aprovechan muy bien porque no podemos negar que hay muchos jueces y magistrados más chuecos que nada. Ahí están dos. Sí, sí, sí. Pues mira, es del mismo tamaño y calibre de mi propuesta, mi querido Eduardo, porque estamos hablando ni más ni menos de un asunto de suma importancia que es la impartición de justicia. Cuando tú le preguntas a la gente cuáles son las instituciones o las agencias más desprestigiadas, aparecen los jueces y eso es grave. La gente sabe que cuando cae en manos de la justicia ni va a ser aplicada de manera esperita, como debe de ser, y además va a terminar a lo mejor sesgándose, como tú lo acabas de señalar, o por cochupos o por mordidas o por lo que tú quieras. Y que en este sentido, el papel que están jugando los jueces en México, pues cuando deberían de ser, digamos, unos padres conscriptos encargados de la impartición de justicia, fuera de cualquiera duda, y este caso nos está hablando muy elocuentemente de lo que tú dices, porque además, ¿cómo no vas a calificar como intento de homicidio una agresión de este tipo? Y además, si tú haces menos leve la acusación, pues le das más facilidad al tipo para que salga. Entonces, fíjate qué curioso, es otro ámbito, junto con el electoral, que merece una visión también a fondo, que merece una revisión como para que aparezca este prestigio. La justicia debe de tener en sus magistrados un elemento majestático, como lo tiene que tener el poder, el cual a nosotros se nos haga responsable y no lo tiene. Y es por estos asuntos, como tú también lo mencionabas, no es que pongamos en la misma mesa, en la misma tabula rasa a todos los jueces, pero el hecho de que aparezcan estos dos jueces que administran la justicia a placer y que cometen estos actos verdaderamente de iniquidad, pues nos está también revelando que urge, no sé si llamarle una reforma, pero quizás sí una supervisión mayor del Consejo de la Judicatura o de alguien para que verdaderamente la gente, cuando esté en manos de juzgadores, se sienta con la confianza de que va a ser rápido y que además se le va a administrar justicia, que es lo que yo decía también como en el caso electoral. Ha sido ancestral la falta de procuración pronta, expedita y justa de justicia a nuestro país. A ver, cada año que los diputados elaboran su presupuesto, aprueban sin pensar en mayor cosa el presupuesto del Poder Judicial, que si lo analizamos junto como un porcentaje del Producto Interno Bruto frente a países que tienen grandes sistemas judiciales, el Poder Judicial en México se le dan cacahuates, los jueces son mal pagados, no hay suficientes jueces. Tú has tenido la oportunidad como periodista y yo también de entrar a un juzgado y ves que a veces todos los folders están tirados por todos lados, no están digitalizados, los jueces tienen sobrecarga de trabajo, a veces quien determina y sentencia no es el juez, es su asistente, porque el juez no puede ver todo. Tradicional y ancestralmente se le ha dado poca importancia al Poder Judicial, porque yo creo que la filosofía fue quien pueda pagar por tener su justicia, que la pague y que no, pues que se amuele. Pues ya no puede ser, le tienen que dar mucha lana al Poder Judicial. Oye, las procuradurías, ahora llamadas fiscalías, no tienen dinero, no hay agentes del Ministerio Público suficientes, no están suficientemente preparados muchos de ellos. Por eso tienes este lío de delincuentes que no son procesados, porque el Ministerio Público presenta mal integrado el expediente, por ignorancia o por corrupción. Le llega al juez y el juez tiene que dejar libre a la gente. O sea, sí tenemos problemas que hay que resolver. Cierto, Eduardo, tú lo acabas de decir, porque te decía que eran temas primos, hermanos. También, como en lo electoral tenemos leyes, tenemos demasiadas leyes, también en lo judicial tenemos leyes, pero ¿qué termina sucediendo? Que lo último que se administra es la justicia. Entonces, no nos sirve tener un cúmulo de leyes muy bonitas si el cometido fundamental no se logra, es decir, que se imparta justicia. Lo mismo en lo electoral que en lo judicial, como tú lo acabas de señalar. Yo te daría a ti. En lo eléctrico y en todo. Ahorita ves la gran discusión en torno a las empresas que están generando su propia energía y que no le quieren pagar por la transmisión a la CFE. O sea, aquí hay un revoltijo poco claro de entender. Está todo politizado. Sí. Y la mayoría de la gente ya no sabe en quién creer. Primero hay que buscar la justicia, como dice el Evangelio, y todos los demás cuerpos legales se te van a dar por añadidura. Si el objetivo no lo tienes bien enfocado y correcto, las leyes no te sirven para nada. Como estamos viendo. Ya nos queremos ir, mi querido Gabriel. Yo estoy de acuerdo, la justicia, pero no puedes desobedecer las leyes que nos hemos dado, porque entonces, ¿quién dice que es justo o no una ley? O cambiamos las leyes primero. Hay que adecuarlas a la justicia. En fin, Gabriel Díaz, nos tenemos que ir. Tú tuviste la nota del día. No cabe la menor duda. Gracias. Que estén muy bien, Eduardo. Muy buenas noches. Yo soy Eduardo Ruiz Giligras, por habernos acompañado en la de 8. Nos vemos el viernes que entra. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!